Insólito lo de la CONCACAF, mis hermanos. El Salvador hoy pierde, o mejor dicho, el día de ayer, pero yo porque lo voy a subir al día siguiente, en su casa contra San Vicente y la Granadinas 2 a 1. Y con esto, el Salvador lo único que hace es prolongar un poco más su clasificación a la Copa Oro. Es increíble que en CONCACAF, los de la Liga B, las selecciones de la Liga B, solo por ganar su grupo, ya aseguren un lugar en la Copa Oro. Mientras que selecciones como Costa Rica, Honduras, Guatemala, obviamente, Jamaica, Panamá, tendremos que avanzar primero a los cuartos de final, enfrentarnos contra las mejores ranqueadas y posteriormente ver si logramos llegar así, a la Copa Oro. Y si no, tenemos que irnos a un repechaje larguísimo el próximo año, que todavía no han confirmado ni fechas, no han confirmado ni dónde se va a jugar, ni cuál va a ser el bendito formato que le van a poner. Insólito, de verdad. Y obviamente, esto no tiene culpa a nuestros hermanos salvadoreños, ni ninguna selección de los grupos B, ni de la Liga B. La culpa la tiene con CACAF. ¿Cómo es posible que los equipos de la Liga A, que van a estar o que se están peleando a tope, puedan clasificar a Copa Oro? Incluso, se puede dar la situación, porque en el grupo B está peleada la cosa. Jamaica, Honduras y Nicaragua están ahí a tope. Cualquiera de las tres puede clasificar. Hoy se juegan ese pase. Pero incluso, por ejemplo, avanzando, ¿qué les digo yo? Jamaica y Honduras hoy a cuartos de final. Puede ser que ninguna de esas elecciones llegue a la Copa Oro, y Nicaragua quedando en tercer lugar, si llegue a Copa Oro. Entonces, ¿para qué llegar a cuartos de final? Para luchar y llegar a semifinales. Solamente. De verdad, es algo irónico y a la vez ilógico, creo yo. Pero es parte de lo que estamos sufriendo en CONCACAF. Yo creo que ya va siendo hora de que se alce la voz. No es posible que tengamos formatos tan deficientes, tan absurdos de una vez. Y de verdad, ¿cómo es posible que en una de las Copas Oro que se va a jugar en Canadá y en Estados Unidos, que se piensa que va a ser la mejor Copa Oro de la historia, porque vamos a probar los estadios del Mundial, vamos a ver la infraestructura para el Mundial. Cometamos este tipo de planchas. De verdad que ya es cansado ver esta situación de CONCACAF. Ojalá que se logre hacer algo, que sea algún cambio, porque no se tiene ni la estructura, no se tiene ni la organización. Lo único que se tiene es ¿qué? Un formato deficiente. Se tenía que decir, y hoy su amigo José Erra se los quería decir desahogándome un poco de todo lo que pasa. Como siempre, soy su buen amigo José Erra, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.